viene con toda la firmeza a querer hablarte y vamos a sacar aquí una cartita y vamos a ver qué mensajes hay para ti vamos a tomar este sagitario cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien mi nombre es carmen las lecturas que hago son lecturas para el amor y el desamor y estos son lecturas para el amor y el desamor y mira esta carta que se me acaba de caer vamos a ver son mensajes que vienen para ti pero vamos a ver entonces qué otra cosa viene decisiones que se están tomando un poco a la ligera o que se tomaron a la ligera no y si mira aquí hay alguien que está como queriendo regresar ya se está notando alguien que viene en camino sabes alguien que viene en camino queriendo entrar de nuevo a la relación pareciera ser que son decisiones introspectivas como que no te esperabas esta decisión sabes alguien que ya definitivamente quiere hacer realidad ese sueño que tiene es cierto se descubrieron muchas cosas aquí esto fue la clave de todo aquí hubo un mal comportamiento en algún momento determinado y de verdad mira si aquí estoy viendo el mal comportamiento si aquí ya lo estoy viendo pero es alguien que de verdad con arrepentimiento y todo lo que tú quieras a sabiendas que se descubrió una gran verdad acá esta persona quiere regresar no se le ve todavía el hecho de la decisión de amor si se quiere pero es una persona que de verdad está dispuesta a cuidar ese amor que realmente perdió perdió por mala cabeza perdió porque no sé no no debió haberlo hecho lo que hizo y lo sabe esta persona ahora está después de sus luchas de las luchas que ha tenido quiere entonces regresar y si te va a hablar te va a hablar de muchísimas cosas te va a hablar el por qué esta persona no ha tomado las decisiones correspondientes y en el momento que le ha costado tomarlas pero te va a explicar el porqué de muchas cosas te va a decir todo lo que ha pasado te va a hablar de muchas cosas vamos a ver qué otra cosa te dicen acá porque voy a sacar una carta de acá y una carta de las mensajes canalizados y quiero ver aquí que nos quieren decir te dice tiene algo que decirte te lo dije anteriormente esta persona viene a hablarte de lo que sucedió de todo lo que pasó sobre todo de esta parte viene con toda la firmeza a querer hablarte y vamos a sacar aquí una cartita y vamos a ver qué mensajes hay para ti vamos a tomar este pero cuánto has cambiado te dice esta persona tu indiferencia le colma y como decir no confías ahora quería volver con más fuerza que antes pero tú te lo está diciendo y probablemente quien pueda estar mandando este mensaje sea un una persona de cáncer pero cuánto has cambiado te están diciendo tu indiferencia le colma ahora tú no confías quiere quería volver con más fuerza que antes pero tú fíjate tú todo lo que ha pasado y es una firma un cáncer probablemente es alguien de cáncer no necesariamente pero probablemente sea alguien de cáncer que quiera mandarte este mensaje tiene algo que decirte y dentro de todo aparte de decirte que has mucho cambiado y que tu indiferencia le está le está colmando de tal manera que se siente como que si no si no te tiene puede perderte tú en verdad no confías mucho quizás por esta situación que está pasando acá quiere volver con más fuerza que antes a entrar de nuevo en la relación pero tú ahí se queda todo sabrán sabrá dios si tú quieres o no quieres mi querido y adorado sagitario voy a sacar aquí para ti unas cartas vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas para ti tres cartas y con tres cartas veamos cómo está tu situación con respecto a esta situación también cómo estás tú con respecto a esta situación porque si hubo algo que se descubrió también no mira pues que te están diciendo por aquí está aquí el ermitaño estás dormido ahorita en los laureles no te quieres despertar esta persona por mucho que quiera ser pareciera ser que no quieres despertarte tú lo que quieres es una gran seriedad para tu relación tú quieres exponer orden tú necesitas poner orden en esta situación sabes y aquí me está saliendo el carro no hay fluidez tú no estás fluyendo ahorita con esta situación esta situación le va a costar mucho esa persona volverla a arreglar porque tú lo que quieres y lo único que tú necesitas y deseas es que haya un orden acá y por mucho de que esta persona quiera volver quizás a lo mejor no estás viendo el orden porque aquí está esta persona esta otra persona una tercera persona y tú necesitas que esto primero se re se arregle o ella o yo o él o yo una de una de dos me estás entendiendo entonces te quedas como decir que te trancas te guardas si te metes detrás de esta puerta no quieres abrirle hasta que esa persona quizás no termine de arreglar su situación no hay decisiones de amor todavía por esa situación que todavía tiene esa persona entre pecho y espalda pero si lo que quiere esta persona al final de cuentas perdón es tomar otra vez la idea de entrar nuevamente a la relación pero ahí te estoy diciendo lo que puede estar viniendo no estás fluyendo tú por esa situación ya veremos qué va a pasar más adelante pero si veo que esa personito y todo igual quiere volver así que tendrá que arreglar su situación verdad que sí sagitario vamos a ver qué te dicen aquí las cartas de los ángeles los ángeles te pueden estar mandando una carta y te dice que todo eso depende de ti todo esto depende de ti que todo se arregle o no se arregle todo depende de ti depende la fuerza con que tú tengas depende el la valentía con que tú tengas para decirle hasta aquí no así no con otra persona no o para allá o para acá yo fui primero yo no quiero migajas no quiero ser compartido o compartida todo eso depende de ti vamos ahora a ver qué nos dicen aquí las cartas tres cartas para ti para finalizar este este con broche está esta lectura y vamos a ver qué nos dicen vamos a ver voy a mezclar aquí mejor así y vamos a ver qué nos dicen qué pasa que como son tan grandes estas cartas me da cosas que se vayan a caer varias cartas muchas cartas esta por ejemplo me sale esa que dejes que sueltes que viene un recomienzo sabes hay un recomienzo que viene para ti mira esto esto está espectacular para ti mi querido sagitario viene para ti dejar como decir es empezar de nuevo dejar el pasado y olvidar perdonar olvidar y perdonar tiempo para tomar una nueva dirección claridad en tu vida en tu propósito de vida viene para ti y desde tu corazón tú sabes lo que tienes que hacer te lo están diciendo aquí también te hablan de que sí de que viene una victoria viene algo la misma carta de acá esta misma carta es la misma carta que estamos viendo hay una gran victoria que viene para ti una recono un reconocimiento y éxitos que vienen pueden ser también promociones después de una larga batalla viene de verdad el premio para ti y también hay mucha esperanza mucha esperanza de conexiones nuevas esperanzas para el futuro viene nueva fe en el futuro de sueños que se hacen realidad cambios positivos que te van a brindar y te van a dejar atrás el final de esos de esos retos de esos tiempos de reto la luz al final del túnel que te parece mi querido sagitario como ves tú esa situación desde ahí ahí te estoy dejando yo con esa lectura mi querido y adorado sagitario no te o no te no te recuerde no te olvides que esta persona te dice pero cuánto has cambiado tu indiferencia le está colmando tú no confías ya y quería volver con más fuerza que antes pero tú ahí se ve tu respuesta y eso lo firma un cáncer ahí te estoy dejando mi querido y adorado sagitario nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo nos estamos viendo pues bye bye